Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este Zucanari. Hoy es lunes 2 de noviembre y pues por costumbre se celebra el Día de los Difuntos. Estoy aquí afuera del cementerio, en las afueras del cementerio. Ahorita son como las 11 de la mañana y pues estoy viendo que aquí está un poco solo, no sé, más allá. Quiero grabarles un poquito acerca de cómo está aquí el cementerio. Vamos a ir caminando y vamos a ir grabando un poquito. Porque es lo que es el cementerio. Las personas que me salen ya han de tener una mesa para venir, porque hay muchas personas que les gusta venir con la familia, con los niños y en casa con los ancianitos y pues ahora son diferentes. Hoy no van a dejar de entrar personas mayores de 60 años. Niños menores de 12 años no van a poder entrar. Si eres embarazada tampoco. Y así es que también no van a poder entrar más de tres personas por familia. Ya estando dentro del cementerio, ya estando dentro del cementerio, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.